En los días policía, en las tardes un padre ejemplar Y por las noches un hijo de la gran perra asesino Ojo con los reas, porque hoy es noche de limpieza social Parado en una esquina, te van a tesinar En la limpieza, te van a matar Corre Quienes que escapar Uyen Que la limpieza social Cada tres de las noches empieza La castanza juvenil Los grupos de manan hebra Pasen de las chuchas por ahí Matan, destruyen Matan, destruyen No, 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 no Matan, no, 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 no Yo soyacja, ya no, 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 no Cuantos, cuantos Cuantos, cuantos Asesinados por el hígado y el puto ha estado Asesinos, disfrazaos